Claro, con gusto de cosplay también, acérquense a todos los participantes de cosplay, acérquense al escenario. Y luego tenemos una presentación de la invitada Fiore Milano. Todo el mundo la conoce, aquí también se han presentado varios pedidos, pero a mi lado, ¿cierto? Sí. Hay bastantes cosplay y heroía. Sí, estoy viendo bastantes, allá al fondo también. Creo que no está participando en solo manía de exhibición, pero sí, bien. De todas maneras, los invitamos a todos los chicos que han venido con su cosplay, puedan participar dentro de este concurso. Pueden acercarse aquí, a un lado del escenario, a un lado derecha, para iniciar con el concurso de cosplay. Pero los chicos, a ver, los chicos que se han invitado para el concurso de trampitos, no parece. Vamos a lograr el concurso y seguimos con el concurso de cosplay. A todos los cosplayers, por favor, van a acercarse para el concurso del inicio. Quieren cinco minutos para todos los trapitos. Si no llegan, pasamos al cosplay. ¿Alguien tomes un trapito? ¿Por aquí? Un trapito por ahí. Un trapito por allá. Su mejor amigo. Es su mejor amigo. ¿Quién no quiere conversar, amigo? Un trapito. No, no. ¿Quién no quiere conversar? Un trapito por ahí. A ver, por ahí quedan un trapito. Ah, ya, ya le apostó la mano. Sin roche. En este. Y sigue ahí. Ah, acá hay un trapito. ¿Tienes trapito, amigo? ¿Quieren participar? No, dicen. tu espalza lo pide ¿por qué no le haces caso? préstale el traje dice que